Vamos a preparar el cóctel que tantas ganas tienes de probar, ese llamado el zorro de Antonio Banderas, ¿vale? Y en la siguiente elaboración, ¿vale? Vamos a cortar cuatro trocitos de jengibre, el cual vamos a macerar con lima, ¿vale? Para sacar esas connotaciones que, bueno, Antonio dice que tanto le gusta, que dice que le recuerda el incienso de Semana Santa. Para sacarle ese toque lo vamos a machacar un poquito fuerte. Se dice machacar, ¿no? Yo me gusta decir machacar, la verdad que hay que machacar. Ahí, un poquito de lima, para buscar el equilibrio siempre. Vamos a proceder a utilizar el destilado, el licor de cerezas cherry hearing. Esto te puede sorprender, ¿eh? Es una cosita muy rica. Ahí va. Y para buscar entre lo que es el ácido, el jengibre, ese toque, le vamos a dar un toque de dulzor con este bello producto, sirope de ágave, del cual estoy seguro mil quinientos por mil que te va a encantar. Ahí va. Vamos al shake. Estoy seguro que le va a encantar. Vamos a proceder a un doble colado para que no se nos quede esos trocitos de jengibre en la boca. Y lo podemos acompañar con alguna cereza, con una robajita de jengibre, ya siempre un poquito a gusto del que le elabora, digamos. Y vamos a preparar un pincho de esta cereza, ya que estamos en temporada. Qué mejor. ¿Estás seguro que lo quieres probar tú o lo pruebo yo? Tú también. Eres el invitado. Deseo que tu estancia en Málaga sea de lo más estupenda y acogedora. Increíble el equilibrio entre el cítrico, el jengibre que le da ese toque picante y el azúcar natural del agave también ha quedado buenísimo. El cherry healing también es un producto muy interesante y lo que me ha sorprendido es que no has usado ningún espirituoso de graduación alcohólica fuerte. Simplemente con el cherry healing es un cóctel muy agradable para tomar en verano y Antonio Banderas tiene muy buenos gustos.